Así anda siempre en mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la manía No todos son leales, de eso no se crea Muchos son falsos, la neta que esto es así Así anda siempre en mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la manía No todos son leales, de eso no se crea Muchos son falsos, la neta que esto es así La neta que esto es así Para lograrlo es que yo nací Yo nunca les dije que no ¿Se puede? Pues claro que sí Claro que sí que Simón El ritmo está bien mamalón Que suenen las calles, que suenen los barrios Que invada cantones como humo de blunt El chino ya sabe que tranza Unidas pa' toda la raza Desde la Jerusa, papilla a las torres Ya sabe que estamos en la casa Que no se apague la flama Que siga sonando machín Aquí no hay lugar para scrapas Menos para falsos así el chapulín Seguimos aquí en la jugada Pura gente seleccionada Esto es otra liga, esto es otra gama Un poquito más avanzada Relájate una cerveza Con las cartas sobre la mesa Traigo protección que viene de Dios Porque mi madre por mí reza Así anda siempre mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la María No todos son leales De eso no se crea Muchos son falsos La neta que esto es así Así anda siempre mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la María No todos son leales De eso no se crea Muchos son falsos La neta que esto es así Desde muy temprano se me activa la cabeza Siempre lucho por el peso Lo demás no me interesa En la jungla de concreto Yo demuestro mi destreza Vengo recio, voy zumbando Me llevo al que se atraviesa Tú no quieras detenerme Pues te llevo como presa Como aquel cuerno de chivo Que te vuela la cabeza Que todos mis enemigos Ahora sus jefitas reza Tú venías a tumbarme Y que te vuelo la cabeza Siempre vengo con María Compa, nunca vengo fresa Compa, nunca vengo fresa Unidad del bolsa Santillada recta Así anda siempre mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la María No todos son leales De eso no se crea Muchos son falsos La neta que esto es así Así anda siempre mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la María No todos son leales De eso no se crea Muchos son falsos La neta que esto es así Me levanto en las mañanas Porjo un toque y a quemar Luego marcan estos locos Sobres, vente a grabar Ya tenemos otra rola Que queremos aventar Y yo bien marihuana Me pongo a rapear Bien relax Andamos bien metidos en la lumbre Pa' mi esto de las rimas Ya se me hizo costumbre Yo no confío en nadie Si no lo hago de mi sombra Mucha gente da la mano Pero luego te traiciona Pónganse en la bola Y ya déjense de mamadas Pa' que empiece a criticar Pincha gente doble cara Yo sigo caminando Mirando hacia la meta Arriba unidad del morfo Y diciendo misión completa Así anda siempre mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la María No todos son leales De eso no se crea Muchos son falsos La neta que esto es así Así anda siempre mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la María No todos son leales De eso no se crea Muchos son falsos La neta que esto es así Y no me rindo Solito me defiendo Puro mexicano unido La bola prendida La verde prendiendo Estamos sonando en el barrio Siempre en la esquina Los toques son diarios Estos vatos que eran sicarios Amigos caídos son varios La calle fue dura y de ella aprendí Armas y drogas Así yo crecí Tú no has visto todo lo que yo vi Tú no sabes ni lo que viví Y por eso no me voy a parar Ningún pendejo me voy a dejar La bandera no voy a bajar Con Dios a mi lado lo voy a lograr Todo el que quiera chingarme Que ando bien puesto a pagarle Con todos los míos Todos mis carnales Con alcohol curando los males Haciendo azujales Si no eres del golfo Mejor ni me hables Mucho menos vengas y te cales Cállate y mejor llegarle Así anda siempre mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la María No todos son leales De eso no se crea Muchos son falsos La neta que esto es así Así anda siempre mi mente sobre la idea Luchando contra todo, contra la María No todos son leales De eso no se crea Muchos son falsos La neta que esto es así Ay con permiso que ahora me tocó a mí Aventar un verso, aventar un hip Yo estaba sentado fumándome la whip Cuando de repente algo sonó ahí Era el celular que me estaba timbrando Que la unidad del golfo se estaba conectando Un messenger les mando para hacer la red Santillanse a evento el coro así que pónganse en alerta Y ponchense en un top con un poco de menta Sonando macizo para llegar a la meta Suizo la conecta y que suene en Matamoros La unidad récord cerrando con broche de oro ¡Hoohoohoo! ¡Gracias!